¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Qué huele riendo el mierda! ¡Basura! 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 ¡No le gusta el mierda! ¡Fuera! ¡Son vendidos! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Son un bendidazo! Cristaldo, un bendidazo, carajo. ¡Son un bendidazo, Cristaldo! Pero para los puteros, son malditos, carajo. ¡Fuera! ¡Vamos a hacer lo mismo que hacen en el alto! ¡Como te vendiste, carajo! ¡Por unos cuantos pesos te vendiste! ¡Bendido de mierda!